¿Se han puesto a pensar por qué Donald Trump promete realizar la deportación más grande de toda la historia de los Estados Unidos? Si no es así, les voy a mostrar algunos videos para que comprendan el por qué el próximo presidente de los Estados Unidos promete realizar la deportación más grande y masiva de toda la historia de los Estados Unidos. Sin más ni más, comenzamos. En Venezuela, Caracas, alto crimen, alto crimen, Caracas, Venezuela. Un sitio muy peligroso, pero ya no lo es, porque en Venezuela el crimen ha bajado por 72%. De hecho, si ellos ganaran esta elección, y odio decirlo, tendremos la próxima convención republicana en Venezuela, porque sería un sitio seguro. Nuestras ciudades estarían tan inseguras que no pudiéramos, no pudiéramos tenerla ahí. En Salvador, los asesinatos han bajado por 70%. ¿Y por qué han bajado? Bueno, él quiere convencerlo a ustedes de que él ha capacitado a los asesinos a ser gente maravillosa. No, han bajado porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América. Esto va a ser algo muy malo. Van a ocurrir cosas malas, ya están ocurriendo en todo momento. Por eso, para mantener a nuestras familias seguras, las promesas de las plataformas republicanas, lanzar la operación de deportación mayor en la historia de nuestro país. Aún mayor que es la del presidente Dwight D. Eisenhower, de hace muchos años, sabe, él era moderado, pero creía en las fronteras. Él tuvo la operación de deportación mayor que jamás habíamos tenido. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Imagínense lo que acaba de decir el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual promete realizar la deportación más grande de toda la historia de los Estados Unidos gracias a que el número de, más bien al que el porcentaje de crímenes ha bajado más de un 70% en Venezuela y que desafortunadamente todas estas personas, o al menos en su mayoría, ya se encuentran viviendo en los Estados Unidos, obviamente completamente gratis en los refugios, gracias al pago de los impuestos, de las personas que sí trabajan. ¿Qué les parece? No manchen, lo que está pasando ahorita en la Rua de Colorado se está convirtiendo en un tema fuerte. Está por todas las noticias. CNN, Fox News, ABC, NBC News, está por todos lados y es que estos güeyes... Y no solamente en los Estados Unidos, prácticamente en todos los países, se está mencionando de esta peligrosa banda del tren de Aragua que se están apropiando de los inmuebles en los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Lo que hicieron fue de que corrieron a los administradores de los apartamentos Aspen y de otros lugares más, corrieron a todos los que estaban en la oficina y estos güeyes cínicos, delincuentes de Venezuela, Madain Venezuela, comenzaron a cobrar las rentas. Como ellos le llaman, están vacuneando a los inquilinos. Y ahorita, este tema está caliente. Caliente, caliente. Y se los voy a repetir, sí se puede deportar inmediatamente a un refugiante de asilo político. Se le puede dar su caso, un juez de migración, y si se llega a sospechar y entra como resultado que son una amenaza para el país y para la sociedad, directitos hasta Venezuela. ¿Ustedes qué creen? Que si son un peligro y una amenaza a estas personas. Para los Estados Unidos, al menos en mi opinión, tengo la plena seguridad que así es. Porque de allá no debieron de haber salido. Nunca. Tomen ejemplo. Chicago, Nueva York. Aquí en Chicago, no va a llegar a pasar eso. Aquí todos los boys están bien pinches ready para lo que sea. Pero los que en realidad pagan los platos rotos es la gente inocente. O otros mismos venezolanos. Gente buena, trabajadora que está siendo vacuneada con la renta por esta pinche bola de delincuentes de su propio país. Pilas, ¿eh? Ya vieron por qué que el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promete realizar la deportación más grande de toda la historia por personas no gratas para los Estados Unidos como estos malandros marginales venezolanos. Esto se cuenta y no se cree. Resulta que llegaron unos apartamentos de la ciudad de Denver que la ciudad metió allí a vivir migrantes. Dentro de esos migrantes había malandros del Tren de Aragua. Resulta que los apartamentos los habían huerto chicha, los huerto mierda. La ciudad expulsó, cerró su apartamento y sacó a todo el mundo de allí. Los malandros del Tren de Aragua llegaron con armas largas, pistolas, abrieron los apartamentos de nuevo y metieron a vivir gente allí y ellos cobran la renta pero para quedarse ellos con el dinero. No es que cobran la renta para mandárselas a los años de los apartamentos sino que ellos se quedan con la plata. Supuestamente la ciudad ha dicho que no puede hacer nada, la policía tampoco porque ellos son invasores y los invasores tienen que ir por cosas civiles. ¡Wow! Una locura. Se pasean con armas largas amenazando a la gente al tiroteo. Es una locura y los dueños de los apartamentos están desesperados porque nadie los ayuda. La ciudad de Denver parece que ya está vuelto un caos ahí a tracos ahí de todo hacen desastres un poco de malandros allá y la ciudad no hace nada. El video no lo puedo poner aquí porque el tictor lo tumba pero ya hay varios sitios en Twitter donde ustedes pueden meterse colocan aurora colorado y van a ver los bichos con unas metralletas en los apartamentos tocando puertas y cobrando. Ya vieron por qué a estos malandros marginales venezolanos no los quieren prácticamente en un país en ningún país imagínense los correron de Colombia de Perú de Argentina de Chile de Ecuador inclusive aquí en México también ya no los quieren a los malandros recuerden que me refiero a los malandros no a los venezolanos de a pie imagínense a estos malandros marginales venezolanos ya no los quieren ni en Venezuela este video es para todas aquellas personas que me han preguntado y que han dejado sus comentarios preguntando por qué todas esas personas que son solicitantes de asilo político que vinieron por ejemplo de Venezuela de Colombia de Ecuador etcétera y andan cometiendo sus delitos sus fechorías robando atracando gente por qué no los expulsan y los regresan para su país primeramente estas personas están protegidas por la ley internacional humanitaria por organismos internacionales por las naciones unidas y también por el país contratante o sea el que los patrocinó y les dio la bienvenida este programa está respaldado por tratados por convenios y también por varias naciones que participaron al firmar estos contratos por ejemplo la convención de Ginebra de 1951 en el artículo 32 dice expulsión los estados contratantes no expulsarán a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales estados a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público ahora en el artículo 33 del mismo convenio prohibición de expulsión y de devolución y dice ningún estado contratante podrá por expulsión o devolución poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida su libertad peligre por causa de su raza religión nacionalidad pertenencia o determinado grupo social o de sus opiniones políticas pues ahí está por eso aunque un refugiado cometa un crimen un delito le haga algún daño a la sociedad o a los ciudadanos de este país los meten al bote y al siguiente día están de regreso en las calles o en el albergue ¿por qué? porque no se le puede deportar a una persona simplemente porque nosotros se los pedimos así que ¿qué vamos a hacer? nos seguimos aguantando le protestamos a las naciones unidas que se modifique el convenio de ginebra o la convención de caracas nos quejamos con el gobierno de los estados unidos o simplemente hay que hacer justicia por nuestras propias manos pero aquí está la respuesta y estos no son inventos estos son tratados internacionales firmados por varios países alrededor del mundo pues miren ya vieron por qué estas personas se aprovechan de todas esta de todos estos tratados internacionales ya se la saben como decimos acá en méxico es por ello que llegan a los estados unidos a hacer prácticamente lo mismo que estaban haciendo en su país que estaban haciendo en venezuela que estaban haciendo en ecuador en colombia en perú en chile etcétera 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 están haciendo estas personas prácticamente están acabando con los estados unidos por eso les pregunto ustedes ¿quién creen que puede acabar con todo esto de fondo? al menos en mi opinión y se los digo con toda honestidad y con toda franqueza creo que la única persona que puede acabar con todo esto de fondo es el próximo presidente de los estados unidos Donald Trump lo que el gobierno de estados unidos debe de hacer es quitarle todas las sanciones que tiene venezuela que se pierdan los intereses que hay en ese país para poder regresar a todos estos inservibles que no vinieron a los estados unidos más que a quitarle el lugar a la gente pobre y a los que le batallamos para sobrevivir aquí en los estados unidos porque eso que está pasando en Aurora Colorado sabíamos que iba a pasar era cuestión de tiempo por ejemplo pedimos deportaciones de todos estos vagos como leíto leonel moreno que se hizo famoso aquí en las redes sociales por su contenido tan tonto que publicaba incitando a otras personas de su país a venir a los estados unidos a hacer lo que él estaba haciendo pero nos dimos cuenta que a los solicitantes de asilo político no se les puede deportar una los protege la ONU los tratados de Ginebra y de Caracas organismos internacionales además su argumento es de que su vida corría peligro allá en su país de Venezuela y además Nicolás Maduro no está aceptando a sus propios compatriotas a que regresen a su país y eso es triste porque imagínate ni en tu propio país te quieren y otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta a estas personas se les entregó seguro social permiso para trabajar y licencia de manejar esos documentos que muchos migrantes indocumentados que en realidad vinieron a este país a salir adelante a trabajar a contribuir a esta nación estadounidense no tienen y yo pienso que esto ya estaba planeado porque el gobierno federal la administración que tenemos ahorita saben que los refugiados de asilo político en 5 años aquellos que se les otorgó el estatus van a poder votar wow si en 2 agarra la residencia en 3 la ciudadanía entonces allí ya son votos porque aurora colorado porque chicago linois porque la ciudad de nueva york están teniendo todo este problema de grandes cantidades de refugiados de asilados de solicitantes porque era un plan electoral pura pinche política trataron de probar un punto sobre la situación de los estados de las ciudades santuarios pero lo que no sabían era que de nuestros impuestos los tenían que mantener los tienen que mantener y tienen beneficios que muchos ciudadanos personas de este país no tienen trabajadoras además de que no tienen que trabajar mientras uno anda acá afuera trabajando y ganándose la vida ese es donde se convirtió en problema y por eso el malestar de la gente y por eso está pasando todo eso en aurora en chicago que no los pueden controlar cuál es la solución de que los federales comiencen agarrar a estos delincuentes qué tal qué tal qué les parece la verdad que así está difícil y muy injusta la situación que está pasando en los estados unidos imagínense personas que emigraron no se hace 20 o 30 años a los estados unidos prácticamente no tienen nada estados unidos el gobierno no les ha dado nada y a estas personas a estos malandros marginales sobre todo a los venezolanos les han dado prácticamente todo y no aprovechan prácticamente nada quieren todo completamente gratis y no están dispuestos a hacer prácticamente nada es que por supuesto si eso fue una estrategia que Nicolás Maduro copió de lo que hicieron en Cuba en los 80 cuando Fidel abrió las cárceles y lanzó ese poco de criminales hacia Estados Unidos vació cárceles vació manicomio mandó todo lo indeseable hacia Estados Unidos eso salió en la película cara cortada y lo que hizo Maduro fue lo mismo fue una copia porque se copia todo lo malo entonces en vez de copiarse la cosa es buena no se copia lo malo entonces todo ese poco de cárceles que ustedes vieron que hubo unas operaciones en Venezuela que sacaron a todos los malandros de las cárceles que tomaron las cárceles que eran territorio de delincuentes toda esa gente la mandaron para Estados Unidos por eso que ya hay células de tren de agua en Estados Unidos por eso que hay muchos crímenes de venezolanos en Estados Unidos que no son venezolanos de bien son integrantes de banda que estaban presos en Venezuela y Nicolás Maduro los mandó bajo su plan maleol para acá para Estados Unidos y por increíble y por increíble que lo parezca pero no es así hay muchas personas que me escriben defendiendo a todos estos malandros marginales venezolanos pero yo les pregunto y me gustaría que me dejaran en la cajita de los comentarios qué tipo de personas creen que están defendiendo a estos malandros marginales venezolanos pues seguramente otros malandros marginales venezolanos que seguramente están viviendo al día de hoy en los Estados Unidos y si no es así seguramente también son muchos malandros marginales venezolanos que al día de hoy siguen viviendo en Venezuela pero que próximamente y seguramente estarán viajando en los próximos meses a los Estados Unidos para vivir completamente gratis de tus impuestos on my first day back in the White House I will terminate every open borders policy of the Biden administration we'll stop the invasion on our southern border and begin the largest domestic deportation operation in American history we have no choice we have no choice and under the Trump administration we had the most secure border in the United States in US history three years ago Pues miren, no sé si ustedes se han puesto a pensar, si llega a perder las próximas elecciones en los Estados Unidos Donald Trump, ¿qué vaya a pasar? Si siguen teniendo la frontera abierta, imagínense cuántos millones y millones de malandros marginales venezolanos van a migrar en los próximos años a los Estados Unidos. Cuando llegue el 2025 los encontraremos y deportaremos, dijo el expresidente Donald Trump a sus seguidores en el mítin de Hialeah, Florida la semana pasada. Medios nacionales reportan que asesores de Trump han revelado que si gana la elección el año que viene, revivirá sus más radicales políticas migratorias, incluyendo las detenciones masivas y aperturas de campamentos para retener a indocumentados. En exclusiva a Televisa Univision, Trump describió lo que a su juicio son los inmigrantes que envían a Estados Unidos muchos países del mundo. Nos están enviando a la MS-13, nos están enviando a miembros de pandilla de todos los sitios, nos están enviando gente que tiene problemas ambientales. Vamos a comenzar la operación de deportaciones más grande de la historia, prometió Trump. Se especula que Stephen Miller, asesor de Trump que promovió las políticas migratorias entre 2016 y 2020, podría impulsar el agresivo plan que necesitaría el apoyo de gobiernos estatales y locales. Miller dijo a la cadena CNN que cualquier activista que dude la determinación de Trump está cometiendo un drástico error. Luis Aldíbar no desestima que la idea tenga fuerza en estados gobernados por republicanos. La congresista María Elvira Salazar, republicana de Florida, dice que le gustaría hablar con Miller sobre una propuesta migratoria que ella impulsa en el Congreso. Señor Miller, quisiera hablar con usted y explicar las realidades de los migrantes, apuntó. Activistas por su parte expresan preocupación, pero al mismo tiempo dicen que esta es una estrategia política de Trump. Pero hay que estar claro de que esto solo es un punto de política para asegurar a su base. Trump planea expandir procesos de deportación que no requieran audiencias. La campaña de reelección del presidente Biden dijo a CNN que el plan de Trump será una realidad horrorosa si se le permite regresar a la oficina UAL. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. ¿Qué les parece? A mí saben que sí me parecería muy injusto que deportaran a las personas que ya tienen años y sobre todo que sí están trabajando y que se la han llevado por la derecha. A mí en lo particular me gustaría que solamente deportaran, no solamente a los malandros marginales venezolanos, sino que deportaran a todas aquellas personas que llegaron a los Estados Unidos no a sumar, simple y sencillamente llegaron a aprovecharse del sistema, y sobre todo a las personas independientemente de cualquier nacionalidad que solamente llegaron a delinquir. Aquí han llegado a este punto, están convergiendo en este preciso punto donde nosotros nos encontramos. Básicamente, lo único que resta es ahora que estos agentes terminen de procesar a estas personas para posteriormente abordarlos a ese vehículo que, como les decíamos, es una especie de jaula en la cual estas personas van a ser trasladadas. Desconocemos si el bebé o los bebés, porque hay dos recién nacidos, van a ser puestos en esa camioneta suburban o si sencillamente van a subir en la otra camioneta. Eso todavía está por determinarse. La mayoría de estas personas parecen estar en buen estado de salud. El menor de edad tiene una cortadura en su mano, pero notamos sangre, estuvimos hablando con él, estuvimos ayudando con algunas curitas, algunas cosas básicas. Y este menor de edad de 14 años, al parecer va a ser abordado en esta suburban. Están pidiendo que muestre los bolsillos. Y en este momento, ustedes pueden ver su propiedad, va a ser abordada en esta suburban. Lo van a subir y así comienza posiblemente un cambio para este menor de 14 años. Desconocemos, pero esto ustedes lo están viendo tal y como está ocurriendo. Estas son imágenes, literalmente en vivo, donde ustedes pueden ver estas personas que están siendo procesadas. Este menor de edad de 14 años fue puesto en esta suburban y parece que es el único que se van a llevar en ese vehículo. No sabemos que... Ahí tienen otro bebé, ustedes pueden ver. Hay dos recién nacidos. Y en este momento, pues, lo único que podemos apreciar es que los agentes, pues, están haciendo su trabajo. Cortesmente no hemos visto ninguna... No hemos visto ningún problema. Nos saluda y se va con este menor de 14 años de edad. Su vida va a cambiar en ese instante. Desconocemos a qué punto, pero ustedes pueden ver. Ese menor de 14 años se acaba de ir. Y ahora están los bebés. Los dos bebés, los dos recién nacidos. Padres de familia. Hay una tía. Y como les dije, algunos provienen del Salvador. Unos vienen desde Ecuador. Otros vienen desde Guatemala. Y una persona viene de Chiapas. ¡Guau! ¿Qué les parece? Imagínense. Muchas personas, antes de que sean las elecciones en los Estados Unidos, se están apresurando para cruzar, obviamente, de manera ilegal a los Estados Unidos. Y como pudieron ver, pasan hombres y mujeres prácticamente de todas las edades. También algo que me llama muchísimo la atención. Y que se los he compartido en muchísimos videos. Es que muchas mujeres ya llegan embarazadas a los Estados Unidos con la finalidad de llegar a tener a sus bebés en los Estados Unidos. Y muchas otras mujeres, lo primero que llegan a los Estados Unidos es a embarazarse. Como si eso les fuera a garantizar que no las vayan a deportar a su país. Pero bueno, imagínense, lejos de que esta migración se disminuya, gracias a la política de fronteras abiertas del presidente actual, Joe Biden, como acaban de ver, miles y miles de personas siguen migrando todos los días a los Estados Unidos, obviamente, de manera ilegal. Escuchen lo que dijo Donald Trump del video de la banda criminal venezolana que le está dando la vuelta al mundo. Medios nacionales, internacionales, hasta Elon Musk subió el video. Wow. Wow. Colorado today, did you see that? Sweet. Venezuela gang members have taken over parts of the city. They've taken over apartment houses. Because these stupid people that we have leading our country are allowing these people, these criminals, to come into our country. And we're going to get them out of here. And this is just the beginning. Wait till you see what happens. Wait till you see what they're doing. Wait till you see what they're doing. In this le doy toda la razón a Donald Trump. El gobierno de los últimos años, acá en Estados Unidos, esta administración ha sido tan inútil, tan incompetente, y especialmente con el tema de la frontera, y han dejado pasar a tantos criminales, a tantos delincuentes, cosas de las que muchísimos vinimos escapando desde países en Latinoamérica, y que ahora esa gente vino acá, los mismos que hacían desastre allá, vinieron acá, y que el mismo gobierno de los Estados Unidos los dejaron entrar, y pasaron como perro por su casa. De verdad, Donald Trump, te estamos esperando. Pues miren, la verdad que es una situación bastante difícil. Yo creo que la única persona, al menos en mi opinión, que puede acabar con este problema de raíz, es el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero bueno, al menos esa es mi opinión. Espero que les hayan gustado los videos que les compartí el día de hoy. Recuerden que mi nombre es Alejandro Jiménez, si les están gustando los videos, me gustaría que me regalaran un like. Y sobre todo, los quiero invitar a que se suscriban. Recuerden que es completamente gratis, y también que me pueden apoyar de esa manera. Y también los quiero invitar a que me comenten ustedes qué piensan y qué opinan acerca de la deportación masiva que pretende realizar el próximo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, ya se me estaba olvidando. Darle las gracias a Vimana, que me envió un apoyo desde los Estados Unidos. Es la primera persona que me envía un apoyo desde Paypal. Muchísimas gracias. Vimana, nunca había escuchado este nombre. Te mando un cordial saludo desde México y hasta los Estados Unidos. Me dejó un mensaje. Me puso, eres muy buen narrador y presentador. Muchas gracias. Y me dijo, me escribió que le sigue echando ganas. Muchísimas gracias. A todas aquellas personas que también están apoyando mi canal. Obviamente, le quiero mandar un cordial saludo a Maribel, que siempre ve mis videos y que también me apoya. Y también a mi amigo Tomás, que se encuentra en Galicia, España. Y también les quiero mandar un cordial saludo a todas aquellas personas que están apoyando mi canal. Sobre todo a las personas que viven actualmente en los Estados Unidos. La mayoría de las personas que ven mis videos se encuentran viviendo en los Estados Unidos. Obviamente, también son mexicanos de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela y también personas estadounidenses. Créanme que estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.